¡Ey! ¡Oh! ¡Arriba, chuta! ¡La victoria es tuya! ¡Inazuma, campeón! ¡Ey! ¡Arriba, chuta! ¡La victoria es tuya! ¡Los goles se suceden! ¡Raybould sigue y suma! ¡Arriba, chuta! ¡La victoria es tuya! ¡Inazuma y le venés! ¡Inazuma! ¡Vamos, Raybould! ¡Te hará un campeón! ¡Deja, chuta! ¡Porque si te das, ¡Ah! ¡inen retención! ¡Mamoru! ¡Vas tu me deseos hará por lo que tuuién el coche en los juguetes. y ojo y y hola soy sé que le seguimos en esto que sin asumo eleven tres otro y ahora por fin vamos a jugar la final contra el abuelito de marca así que vamos a darle qué emoción que emoción que emoción ahí está el estadio titánico si creo que es el estado titánico a ver no están todos nuestros ex compañeros a todos los que vencimos está robingo vale pues vamos a meternos todos todos nos van a apoyar recuerden que voy a poner el primer tiempo nada más en este vídeo y el segundo vídeo pues el otro medio tiempo para darle un poco más de emoción pero de igual manera vamos a vencer este equipo que que parece ser muy bueno de hecho algo curioso es que todos se parecen al alguien la suma en la suma eleven o sea original pero bueno ya vamos a enfrentarnos o decir por la final de exponer a los verdaderos jugadores de inazuma bueno pues no por el pause y a canijo ahí está el verdadero estadio titánico verdadero como si fuera un falso bien hermoso todos los todos los ojos del mundo así todos todos fijándote en lo que haces digo por si no había suficiente presión solo recuerda eso que todo el mundo todo el mundo te está mirando y ahora que estaba muy cerca del mostrar el mundo del femenil sub 20 y todos esos juegos internacionales como que quedan o queda el la epicidad de este enfrento en frente de este enfrentamiento entre porteros porque o sea los dos son porteros el estadio titánico los dos son porteros y los dos fueron entrenados por el mismo maestro o sea marc sólo con sus cuadernitos pero o sea si fueron entrenados con sus maestros se encontró el mismo maestro que es el abuelito así que comencemos con la formación ahí están a ver si vamos a acomodarlos en simplemente como como deben ir la verdad soy muy fanático a la defensiva se lo saben bien me gustaban tener cinco defensas bueno cuatro en contención y vamos a poner a nuestro ataque de fuego o sea nuestros delanteros son de fuego espero que el de él sea de de bosque que no creo la mayoría de los porteros respetables son de montaña o miren si se metió por eso vamos a irnos con este este equipo más o menos pisiones delantero y defensa y también puede ser bastante medio o sea puede en sus momentos porque está la renas adelante a ver que como damos bueno hay que quitar a la renda y vamos a poner vamos a poner vamos a poner esta la vamos a poner el astin si vamos lo que sigue es también en los little giants lo podemos ver se parecen a la suma con axel este lleva el nombre que él no todo el mundo tiene sus ojos los ojos visto en ti y bla 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 no puede ser son bastantes buenos te asisten en la delantera imagínense en la defensa y sin usar ninguna técnica pues si o sea si no fueran difíciles no habrán llegado o sea si no fueran buenos no habrán llegado tan lejos hay que ser realistas pero de todos modos este es el equipo de mi abuelo donde debemos pelear hay que ganar muy bien axel haz lo tuyo claro que sí voy a tirar un super tiro torbellino de fuego torbellino de fuego ahí va viene en cabronede mano de alma mano de alma g2 yo siempre pensé que elio era mujer que esta es mi más poderosa técnica la mano de alma es impresionante tenemos un duelo de porteros marc realmente es un gran juego pero no voy a perder esto acaba de comenzar nosotros también estamos calentando nos convertiremos en el mejor del mundo nosotros también todos den su máximo y así empieza el juego normal tenemos que esforzarnos vamos a dejar que pase porque todo cierre ese wey lo puede cubrir a su compa no dejen que tire no dejen que tire no sé cómo traducirlo al español así que ahí va podría decirse paseo aéreo creo que si es paseo aéreo no vamos jack páralo con el muro no dejes que se acerque el bueno mejor la montaña para que hacer el muro cuando tenemos la montaña una una bueno ya nos quedamos sin energía pero esta no espejismo de balón bien 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 tenemos que tenemos que ir adelante y hacer un gol vamos equipo vamos yut tu eres bueno pasé la calep bien calep tu eres mejor vamos y pasé la axel parece solitaria oh no pudimos quitarse la cabeza de coco toda la defensa de nuevo toda la defensa toda la defensa toda la defensa no sigan un ruido defensivo pensé que no lo iba a ganar es que ese poderoso calep aunque estoy seguro que va a pitar falta siempre pitan falta siempre siempre pero es una falta táctica así es que no importa tranquilos tranquilos no vayan para arriba no vayan para arriba tienes ante ojos regadera de meteoros tu 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 jajaja tranquilos 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 todos ahí y cubren no puede ser debes quedar abajo y recuerde que no tengo ninguna técnica ja bloqueo Regadera de meteoros Pero con eso se le van a quitar los puntos Y esperemos que ya no tenga No, si todavía tiene bastantes puntos Para hacernos una super técnica Debemos defendernos Sal, sal, sal Al parecer no tiene super técnica de tiro Así es que todo bien por ahora Ahora anda Para arriba, para arriba, para arriba Hay que alejar el balón Archer Muy bien, Archer Pásela ya No Pared solitaria Si, pared solitaria Me gusta mucho esa técnica Si mira, muy elegante para mi estilo O sea, es muy débil Pero si mira, elegante Ahora si, dispara desde ahí Tú puedes disparar No, pues mejor Ese me recuerda a Shadow Que sería falsa Invisibilidad falsa Si no Invisibilidad Invisibilidad falsa Barrido defensivo Ya se va a acabar el primer tiempo No hemos tirado No hemos tirado No hemos hecho ningún tiro Cuidado con el fuera del lugar Cuidado con el fuera del lugar Cuidado con el fuera del lugar Comenten y vamos a ver Cómo terminamos este partido Porque Vamos perdiendo Vamos perdiendo Y no se mira Como que podamos Hacer algo Si, ya se acabó Bueno, espero que les guste Dejen like Comenten Y nos vemos a la próxima Al ratos Si, si, si Todos son muy buenos